Bueno y gracias por continuar aquí con nosotros en Los Implicados. El bonito tiene la suerte de que al momento de conquistar se le hace más fácil, pero un feo tiene que tener más estrategias para conquistar. ¿Cuáles son las tácticas del feo a la hora de la conquista? Alejandra, ¿has tenido algún feo en tu vida? Que tú digas, ¿me convenció este feito? Bueno, yo nunca salí con personas lindas, déjame decirte. Ah, qué bueno. Me fijo, bueno, tuve una sola pareja. Pero bueno, no se caracterizó, no era Brad Pitt, pero era una persona que me conquistó por otras cosas, ¿no? Que después obviamente se fue de mi vida, la saqué por otras razones. No lo dejaste por feo, no lo dejaste por feo, eso no fue la razón. No, por feo no, por malo, por malo, digamos. Por feo interior. Sí, por feo interior. Pero ¿no será que es cierto que el feo se esmera un poco más porque sabe que tiene alguna debilidad física? Sí, seguramente sí. Entonces son quizás más amorosos, más cariñosos, más encantadores. Bueno, sí. Claro, tratan de utilizar otras cosas, me parece que, claro. Otras técnicas, claro. Yo estuve cuatro meses enamorando a mi actual novia. ¿Cuatro meses? Cuatro meses. ¿Cuánto te gastaste? No, muchas salidas. Ah, ok. ¿Cómo hiciste? Cuatro meses ahí. ¿Cómo hiciste? Taca, 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 taca. ¿Pero qué tácticas tienen los que no son tan agraciados físicamente? Realmente, yo no creo. En mi caso, por ejemplo, es la crianza que uno tenga también. Claro. Yo nunca me veo feo. Hay un poder de convencimiento. Yo creo que uno deja de ser feo por fuera y comienza, tú, 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 te olvidas de ese físico. Lo más importante para una persona es dar amor, es dar. Alan, y esta mañana yo está ahora. Sí, no recibir. Entonces, en eso es lo que uno se tiene que esforzar. Francesco, disculpa, Orlando. Y que esta mañana. Bueno, sí, sí. No, que esta mañana yo estaba con una chica del canal y estaban hablando de ellas. No, porque es que la gente que es bonita, todo el mundo está detrás de ellos, todo el mundo está pendiente de ellos. Ellos son mujeriegos o son, les encantan los hombres. Pero, sin embargo, los feos son más accesibles, son más fáciles, son más seguros y son mujeres espectaculares. Pero hablaban de eso, de que el feo es como más seguro. Claro, es más seguro. Barbie, tú has tenido suerte en el amor porque conocí a tu esposo. Eres un muchacho bastante good looking. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo te voy a decir sinceramente, yo no he tenido, nunca me ha gustado tener novio feo. No. Porque yo creo que, yo me siento que yo no soy bonita. Para feo. Para feo yo, yo digo, yo digo que para feo yo. Entonces, yo me busco el hombre bonito, me gusta el hombre que sea, que esté presentable. Que esté nice. Fuertecito, que esté nice. Bueno, pero... Entonces, yo voy a decirle algo, a veces los feos te convencen más que los bonitos. A veces un hombre feo tiene palabras más lindas porque el bonito vive a veces un poco engreído. Porque es bonito. Y demasiado seguro, igualmente. Y demasiado seguro. Demasiado seguro que por solo su físico uno se va a enamorar de él y ya. Exactamente. Que se creen que porque son bonitos tienen... Tienen a todas. Y me llevan a otra pregunta y es, ¿los feos muchas veces tienen algo que no tiene el bonito? Es decir, ¿son más sabrosos en la cama? Posiblemente. ¿Y cómo yo sé eso? Llama a mi novia. Muy bien. Llámame a mí. 1-800. No, pero es cierto. Dicen eso. Dicen eso que los feos tienen algo más que ofrecer que el bonito. A veces... Yo tengo algo que ofrecer. Ajá. Sí. ¿Qué cosa? El sábado que estoy en el Chevro en la 79 y el Palmetto en la 8. Está muy bien. Pero nada que ver con sexo, ¿verdad? No. Ok, no, no. Como mamá, aquí tengo que aclarar el tema. No, somos Punti, como USA. Somos el grupo de... ¿Qué tiene el feo? Pero no agraciado en la cama, en la hora del sexo, ¿qué tiene que enloquecer a cualquiera? Nosotros tenemos algo, es que nosotros sabemos cómo manejar ese momento con lo feo que somos. Sabemos cómo trabajar ese momento para hacer sentir bien a la persona que tenemos al lado y hacer que se enamore de nosotros. Es cierto, Francisco, cuéntame. Entre las feas y las bonitas que has tenido el placer de estar con ella. Honestamente, las feas se esmeran más, me imagino que porque también les cuesta, por estadística, les cuesta más trabajo tener mayor número de gente, de hombres a su lado. Y entonces, pues, se esmeran mucho más, porque saben que ese momento lo tienen que aprovechar al máximo. Entonces, ¿tú te consideras bonito? Yo no me considero bonito, no. No me considero bonito porque sería, de mi parte, muy narcisista, muy engreído. No es así. Sí, me considero feo también. Pero estuve con una persona que me doblaba la fealdad. Pero no, pero fue una persona que sí se esmeró. A nivel sexual se esmeró muchísimo y la pasé muy bien. Y fíjate, tenemos que hacer algo aquí. Yo quiero preguntar algo bien rápido, Sandra. En una corte, ¿cómo se trata de una persona fea? Mira, no siempre, porque no vamos a generalizar, pero sí te he dicho que he tenido muchas situaciones en donde a una persona fea o que no es tan agraciada físicamente, el juez lo ha tratado y lo ha tratado un poquito más mal que una persona muy nítida, muy bien vestida, muy elegante y bonita. Definitivamente existe. Como yo te decía ahorita, a mí un juez me ve y en vez de meterme la sentencia lo que me coge lástima. Bueno, señores, gracias Francisco. Gracias. Nos vemos después. Gracias a Francisco y a Alejandra que tienen que retirarse ahora, ¿no? Sí. Bueno, pero al regresar aquí a Los Implicados vale la pena una cirugía plástica para dejar de ser feo. Además, les presentamos el hombre más feo de Venezuela, escogido por tener una cara que asusta. Regresamos enseguida aquí a Los Implicados. 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 Gracias por ver el video.